hello pedí cosas súper padres especialmente para este vídeo así que vamos a comenzar con el review de lo que vale la pena comprar en zara para esta temporada de invierno obviamente que me lo voy a medir para que vean cómo queda mi outfit del día de hoy ahora está súper equis hoy escogí comodidad en vez de fashion se podría decir por eso me peiné para hacerlo así como que un poquito más nice pero me puse esta camisa de botones este suetercito arriba súper básico pero está súper a gusto la tela de pantalones son estos de h&m que compré en el verano así que no creo que estén ahorita 10 de 10 en comodidad y ahora sí comenzamos con el haul de zara soy amante de los suéteres escogí este como la sección de suéteres creo que este vale la pena por completo la tela está súper a gusto yo compré el año pasado dos similares a este los he usado demasiadas veces son súper combinables puedo confirmar que la tela es de muy buena calidad porque están intactos un detalle muy importante es que no es suéter en la sección de mujer estaba lo descubrí en la sección de hombres ahora que acompañó a antonio comprar ropa entonces veo todo lo que hay de hombres también en cuanto lo vi me enamoré me encantó para mí pues algo que sí o sí necesitas esta temporada de invierno son unos buenos jeans obscuros yo acabo de comprar unos negros en ahí mismo en zara que los he usado también bastante y tenía muchísimas ganas de unos más grises son es y creo que estos son los jeans perfecto los pedí en la talla 38 me lo debo medir a ver qué tal porque a veces las tallas de zara son súper engañosas así se ve el primer outfit y me encantó el suéter queda perfecto yo lo pedí en talla m para que quedara así como este look oversize y los jeans están súper súper a gusto me quedaron de maravilla ajustaditos de arriba pero ya en las piernas súper padre así se ve de atrás lo que más me encantó fue el suéter la verdad el suéter se ganó mi corazón la segunda opción que escogí es un conjunto diamante de los conjuntos por este motivo puede sacar muchísimas maneras de desquitar el conjunto combinando la blusa sola combinando el pantalón solo te ves bien sin esforzarte tanto en tu outfit vean la tela tela de suéter pero con unos brillitos dorados que me encantó siento que es el outfit perfecto para estas fechas navideñas que vean este outfit o sea perfección total muy buenas elecciones hasta ahorita súper a gusto lo único que no me convenció tanto fue el elástico del pantalón que viene con que sueltecito entonces se mueve para todos lados pero pues la blusa lo arregla por completo puede ser tanto como un outfit para andar a gusto plan tranque cenita con las amigas se puede elevar así luce de atrás está súper aguadito este conjunto me lo pedí en talla s porque si lo vi en la imagen como muy oversize y fue la talla perfecta la siguiente prenda es este otro jeans pero en un tono azul marino en la foto se veía como que traía detalles metálicos pero la verdad en persona no se ve tanto el brillo y está un poco carito y la tela no está tan gruesa como el otro es como una mezclilla súper ligerita el meme de pato con los pantalones súper anchos entonces algo así siento que me voy a ver con este pantalón se los acerco más para que vean que en la parte de atrás y se nota un poco lo metálico del pantalón pero es todo así se ve el pantalón primer detalle que yo siempre busco en los pantalones es que no se vea esto tan marcado a veces es por cuestión de talla pero esta es mi talla correcta todo me queda súper bien de hecho me queda flojito de la cintura y esto sigue marcándose no sé si se ve muy feo de atrás creo que se ven bien de atrás no hay ningún problema solamente es la parte de enfrente en mi opinión no siento que este tipo de pantalones valga la pena el color para empezar no es tan fácil de combinar como la primera opción que les di para que el pantalón se pudiera ver bien tendría que hacer con este tipo de blusas que son largas para que tapen esta situación entonces no se podría desquitar tanto les quise dar dos opciones de pantalones para ver cuál era la mejor y claramente la primera opción ganó les escogí unos tenis que yo ya tenía meses viéndolos en la página y me encantaron más no sabía si agarrarlos porque tengo unos muy parecidos son estos y pues se podría decir que son los dup de los adidas entonces como yo tengo los adidas no sabía si agarrarlos o no mis adidas me quedaron un poco chico ya no los puede cambiar entonces no me los pongo tanto como quisiera solamente para planes que ya sé que no voy a caminar tanto tengo otros tenis de la zara blancos que están súper cómodos son los tenis más cómodos que tengo espero el mismo resultado con estos tenis solamente que vienen grandísimos la talla no es la correcta para que lo tomen en cuenta por ejemplo esta yo soy un 39 encargue 39 y están enormes me sobra tanto así pidieron unas tres tallas menos pueden poner con todo literal no hay excusa a todo le quedan son casi iguales a los a los adidas y si no quieren gastar tanto esta es su mejor opción terminamos el primer paquete pero todavía nos queda el segundo les quise agarrar una prenda de cada sección así que ahora nos pasamos al área de las chaquetas obviamente tuve que agarrar esta chaqueta que se hizo tan viral en tiktok es esta tipo de motociclista la calidad se ve bien si está un poco carita para lo que es así queda puesta y cambió una blusa básica para que vean cómo mejor cómo se pudiera combinar si es algo que creo que se pudiera desquitar bastante te lo puedes poner con lo que sea pero que creen se tiene el dub de zara cambia un poquito el tono deslavado en la chaqueta pero es exactamente la misma calidad la misma tela por dentro también así que esta chaqueta no creo que sea una prenda en la que valga la pena invertir todavía si se sintiera una calidad mucho mejor que la de shade la probaría pero no es el caso nos pasamos a la siguiente chaqueta que es un tipo más sudadera que chaqueta igual súper viral en tiktok lo más seguro es que la hayan visto está súper emocionada de comprar esto porque siento que es algo que también puedes desquitar bastante súper básico el color me encanta es esta yo se la vi una muchacha en persona de hecho y eso fue lo que me convenció a pedirla ahora sí así se ve puesta la tela está wow esta sí es una tela que se siente la calidad esta es la versión de la nueva chaqueta que tiene ni un mío aquí se las voy a dejar así se ve por atrás quiero que vean bien como el detalle de gorrito porque me encanta todo lo que trae gorrito la siguiente prenda es este blazer que está divino tengo exactamente este mismo blazer pero en color rosa cuando lo sacaron en verano y lo he usado bastante a pesar de que el rosa no es tan combinable lo que me gusta mucho de este blazer es que tiene marcada la cintura entonces hace que tu cuerpo se vea súper bonito este blazer también lo agarré en talla m porque normalmente me lo pongo con otra cosa abajo como manga larga o suéter entonces quiero que me quede flojito quiero que vean lo elegante que se ve no está tan grueso así que está perfecto si vives en una ciudad que no hace tanto frío hace que tu outfit se termine viendo muchísimo más elevado de lo que en verdad es agarré color negro porque es como que lo más básico lo que más podrías combinar pero también había otro en verde pino que me encantó vean que de atrás también hace que la cintura se te vea marcada es lo que les digo que me encanta de este blazer lamentablemente llegamos casi al final de este vídeo con la última prenda que es esta chaqueta de cuero súper básica también le queda a todo ese propósito con el que hice este vídeo como que ayudarles a escoger cosas que de verdad se pueden poner de mil maneras combinarlas muchísimas veces para cualquier tipo de ocasión algo que de verdad te saque del apuro y que no digas como que no tengo que ponerme con el flujo está lleno ese se ha convertido en mi nuevo propósito cuando empiezo a comprar ropa que de verdad sea algo que me voy a poner que esté cómodo que no voy a decir como que hoy es que no me siento tan a gusto entonces no me lo termine poniendo cosas de calidad obviamente y no nada más porque algo está en tendencia comprarlos sino de verdad saber en qué gastar el dinero es súper fácil caer en tendencias en modas que a veces gastas bastante y nada más las terminas usando una o dos veces y se acabó así se ve puesto a mí me encantó el único detalle es que en la foto de sarah no se veía que era como tipo puffy pensé que era más caída pero de igual manera se puede desquitar muchísimo está también la de renta y m porque igual quería que me quedara oversize pues está muy padre la calidad de esta tela de este tipo de piel se siente muy bien está súper suavecita por dentro también está súper calientita que es como que el propósito de comprar este tipo de chamarras pero yo no me quedaría con esta chaqueta porque tengo una exactamente igual de shane también que de hecho la acabo de agarrar no tengo ni el mes con ella y de verdad que me la he puesto unas 10 veces ya le queda a todo pero creo que aquí ya es cuestión de preferencias la calidad de esta también se siente muy bien hace años compré una igual en shane y todavía la tengo se ve intacta se ve nuevecita esta si vale la pena esta también se siente muy bien pero no sé hace que te veas gordita por este relleno que trae adentro es esta más caída obviamente mucho más económica que la de sarah pues este fue el vídeo de esta semana espero que les haya gustado a mí me encantó hacerles este vídeo espero que todos estos comentarios les hayan ayudado de algo me volví a poner este suelo porque de verdad que lo amé se ganó mi corazón y ahorita voy a salir entonces probablemente me vaya con esto recuerden darle like suscribirse y si tienen alguna idea de algún otro vídeo me lo pueden dejar en los comentarios nos vemos la próxima semana con un vídeo nuevo